Acabó febrero con la celebración del 28F. Es un mes especialmente señalado para Andalucía y, en consecuencia, para Canal Sur. Por eso, durante todo el mes se habían incluido referencias a la comunidad y se introdujeron novedades en programación, como Desconocidas, Desafío Ártico y Atrápame si puedes Celebrity. Y el 28 de febrero, como colofón, Televisión, Radio y Media desarrollaron una programación especial. Así, se emitió en directo tanto el acto de celebración en la Cámara Autonómica con el izado de la bandera, como la entrega de las medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto desde el Teatro de la Maestranza. En esta ocasión y por primera vez en nuestra televisión se utilizó la realidad aumentada, dando paso a las retransmisiones, entrevistas e incluyendo información y un repaso histórico sobre lo que significaba la celebración. Además, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Andalucía Televisión salpicaron su programación de reportajes sobre lo que significaba ese día y el Estatuto de Autonomía. Para acabar la jornada en Primetime se emitió un programa especial con formato de gran gala, bajo el título Tierra de 28F, que incluyó actuaciones musicales a cargo de artistas andaluces de muy diversos géneros, acompañado de vídeos bien elaborados que nos llevaron a disfrutar de una mezcla de espectáculo y documental. Un viaje de la mano de la cultura a través de un evento original y único y con el colofón que siempre pone el himno de Andalucía. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra En 2022 se cumplen los 40 años de las primeras elecciones autonómicas y de la constitución del primer Parlamento andaluz. Entre los principios generales de la RTVA está atender a la más amplia audiencia y contribuir a la difusión de las señas de identidad de la población andaluza, así como a la difusión y conocimiento de las instituciones andaluzas. ¡Gracias!